Música Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Aquí os traigo un gameplay de Call of Duty Ghosts Y bueno, si, estoy en una partida pública Porque bueno, no quiero entrar a una competitiva ahora Porque me arriesgo a quedar en mal Bueno, ahí la leo, pero bueno A ver, vamos a lo que iba a hablar El video de hoy, se trata sobre Sobre que voy a hacer promociones Vamos En principio voy a hacerlas Pero es según vayáis Me digáis vosotros, pero bueno Bueno, ahí están pegando Bueno, aquí están Voy a hacer promociones De canales individuales, vamos Estoy hablando al igual De cuatro canales En un mismo gameplay Resumido, claro Y bueno, pues yo creo que Es una buena iniciativa Pero porque Así promociono canales que acaban de empezar Como empecé yo Desde cero Vamos Y si tienen buen contenido Vamos ya El público O los que vean Pues dirán Hostia, vamos a suscribirnos Pero bueno Es lo que quiero conseguir Ya sabéis que yo Dago encantado Pero bueno No Bueno, aquí está campeando Bueno, esto es lo malo de las públicas Los improvisado Pero bueno A ver Como veis Como veis No es que vaya muy bien Tampoco Pero bueno Intenta Venga el otro con la escopeta Madre mía Bueno Ya sabéis que el gameplay Era más o menos Para comentar lo que Iba a deciros ahora Pero bueno A ver Vamos para allá Y ahora sí Ahora sí que se me Sé que se me oye bien La verdad Yo pensé que se me Se me iba a oír mal Pero bueno Creo que ya He arreglado el sonido Creo Vamos Pero tío Bueno Creo que Creo que lo he arreglado Vamos Ya Luego lo compruebo Y tal Pero bueno En principio Yo lo estoy oyendo Había comentado Y todo eso Pero bueno Espera A la venga Es que Madre mía Todo Dios Campeando Esta vez No hay ni una partida Que ni Me encuentre Algún tío Campeando Así de Bueno El de antes A ver Va A ver Vamos Uy Que susto Me ha dado Tío Dios No le va No me da cuenta Del otro Y había otro detrás Mío Y no me mataba Madre mía Loco No Uff Bueno Acabamos de perder Pero bueno Yo creo que Así que como le he contado Lo que iba a hacer Bueno Espero que os guste la idea Como yo la tengo pensada hacer Pero vamos Así que bueno Me ha quedado mal Pero bueno Me despido aquí Ya sabéis Lo mismo de siempre Like Favoritos Suscribiros Y todas esas cosas Y nada chavales Un saludo